He ganado en las urnas a varios que van a competir de la oposición y creo que en este proyecto ya se habían adelantado a hacer una presentación de otros precandidatos y pensamos que era el momento de nosotros presentar a Guillermo Vizcaíno y a Cristina Cruz de Leida y a Ricardo como los precandidatos puertas del PRS espero que la gente lo vea el gran entusiasmo de los periodistas que saben que tenemos una carta fuerte y Guillermo la verdad fue un gran ser humano que aceptó las penínsulas de la RD no puso condiciones más que la condición única de trabajar con la gente no lo vamos a bajar del barco, vamos para arriba, vamos a ganar victoria Victoria merece una persona que lo conozca y que más que Guillermo que lo ha recorrido por 20 años a Ciudad Victoria un hombre que lo conoce en todas las colonias él es un hombre que a mí me lo recomendaron las ligas de todas las colonias, de las seccionales ellas se acercaron con mi y yo Guillermo Cerro este es un producto más que nada de la gente de la necesidad de la gente que quiere ser gobernada por alguien que conoce la problemática de victoria y ese es mi Guillermo Vizcaíno creo que va a ser un buen candidato para el triunfo de Victoria y eso es un buen candidato para el triunfo de la gente